Música Lo que hacemos no es normal, somos el reto del mal Sé lo que quechan de mí, soy un peligro social Sé lo que quechan de mí, soy un peligro social No se imaginan lo que siento, porque he visto y me comporto Así lo llevaré dentro al morir Todo lo mío les molesta, no comprenden de lo que voy a hacer Y es mi religión, sé lo que quechan de mí Soy un peligro social Sé lo que quechan de mí, soy un peligro social Soy un peligro social Soy un peligro social Sé lo que quechan de mí, soy un peligro social Sé lo que quechan de mí, soy un peligro social Sé lo que piensan de mí, soy un peligro social Sé lo que quechan de mí, soy un peligro social ¡Gracias!